Cuando octubre cayó sobre sus ojos Ya notaron los días de verme en el ojo Caminaba entre islas sin puertos seguros Como ciegos que miran de rojo al futuro Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Que nadie me apague esa luz Para poder ver sus ojos Tiene la luz de su luz, besa su luz Hoy haré que sueñas un sueño indiscreto Que despierta en secreto en un pueblo remoto Por el pliegue de infierno que viene encostado Por el pliegue de infierno que viene encostado Que nadie me apague la luz Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Quiero estar en todas Quiero estar en todas Soy un viejo celoso Y es por eso que quiero a veces amarrarte A dudarte Y es contigo que quiero hasta el fin masturbarte Que nadie me apague la luz Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Para poder ver la luz de su luz Y la luz de su luz, besa su luz Cuando mis ojos cayeron en esos, tus ojos Muchísimas gracias